Muchas gracias, señor presidente. Esta iniciativa en la que se habla de asentismo laboral, de bajas psicológicas en el seno de la Guardia Civil y de suicidios, pues nos parece muy interesante. Hace años, dentro de los medios de comunicación, hablar de suicidio era un tema tabú y que no se abordaba. Y hoy, en cambio, ya los propios expertos dicen que todo lo contrario, que hay que abordarlo, pero según… Es decir, el problema es la forma de abordar, porque hablar de los suicidios, según de qué forma, incluso pueden ayudar o alertar a solucionar problemas. La Guardia Civil tiene un grave problema en materia de suicidios. Los datos los dicen. Yo ya hace muchos, diría algunos años, empecé a recabar información de respuestas parlamentarias, que precisamente mi compañero que estaba aquí hasta ahora, Ricardo Sisto, era el que facilitaba esas preguntas al Gobierno. Hicimos un estudio que decía que cada 26 días se suicida un Guardia Civil. Es decir, muy por encima del resto de la sociedad. Pero no por encima de la sociedad, incluso por encima de otros cuerpos de policía. Es decir, para poder, de alguna manera, poner los dos en el mismo lugar. Por tanto, algo está pasando. Y yo creo que la Dirección General de la Guardia Civil, no voy a decir que no ha hecho nada, ¿no?, pero que ha hecho muy poco, ¿no? De hecho, aquí hay un libro de un experto, un doctor en psicología, y es el único estudio serio, riguroso, que se ha hecho hasta el momento sin ningún tipo de, en fin, de problemas, de temas del suicidio en la Guardia Civil. Yo creo que esta iniciativa, en la que, como ha dicho la compañera, es importante que estemos todos los grupos, sin miedo, porque no es cuestión de echarle culpa a nadie. Esto no va del Gobierno que ha estado antes, ni el que va a estar después, ni nada de eso, sino que tenemos que hacer esto por y para los trabajadores y trabajadoras de la Guardia Civil. Nosotros hemos metido una enmienda porque nos parece interesante que dentro de esa comisión de estudio, órgano de estudio, como se quiera llamar, que haya también expertos ajenos al cuerpo, externos, independientes. Incluso, bueno, pues se me ocurre, si hace falta llamar a algún experto de otro país que tenga un estudio bastante importante o lo que sea, o que sea muy experto, muy concretamente en este tema, pues yo creo que nos puede ayudar y facilitar a despejar qué está pasando en el seno de la Guardia Civil, pero, sobre todo, cómo podemos encauzar y cómo podemos solucionar este grave problema que sufren los guardias civiles. Nada más y muchas gracias.